Efectivamente pudimos colocar una nueva torre con una cámara de detección y una repetidora VHF en una zona que es hacia el este, al sureste de la Cuesta del Ternero, donde no teníamos buena comunicación ni buena visibilidad. Lo que hacemos con esto es mejorar nuestro sistema de alerta temprana, con eso buscamos que la detección y la comunicación de un foco de incendio sea lo más rápido posible. Entonces, bueno, esto mejora esta circunstancia. Bien, también hay una instalación de radio también que ayuda a la comunicación y esto está alimentado en paneles solares, ¿no? Sí, elegimos un punto panorámico bastante alto donde, bueno, fue medio, un laburo bastante, no me estuvo divertido, pero bueno, implicó llegar con la camioneta hasta un lugar, hacer un camino para subir algunas cosas con el cuatriciclo y el resto al hombro. Obviamente no hay energía eléctrica, con lo cual sustentamos todo el sistema con paneles fotovoltaicos, un equipo fotovoltaico que también compramos en conjunto con todo el resto del equipamiento. Este equipamiento proviene de un proyecto que me contabas, que en relación a la emergencia ignia, que cuenta con fondos de 20 millones de pesos. Claro, después de los incendios de Cuesta del Ternero, el Ejecutivo Provincial declaró la emergencia ignia en todo el territorio provincial. Eso habilita a utilizar unos fondos de Nación que están destinados, hay una parte del dinero que está destinado a resolver medianamente la situación de la gente de lo que perdió, alambrado, forraje y cosas por el estilo, y hay otra línea que es de prevención y mitigación del riesgo. Nosotros utilizamos esa línea, que era un monto cercano a los 20 millones, para adquirir determinadas cosas que nos ayuden justamente a esto, a prevenir futuros incendios y a mitigar los riesgos. Entonces, compramos no solo esta cámara y esta repetidora con los paneles fotovoltaicos, sino que compramos otro equipo similar que está instalado en parte en Cerro Perito Moreno, y después compramos equipos de primer ataque para los vecinos, como venían a ser, un equipo básico para autodefensa, 30 reservorios de agua de geomembrana, como ese que está ahí, 8 tanques australianos, equipos de comunicación handis y bases, y compramos también material para que se lo pasamos al vivero de Mayín, para la reproducción de plantas nativas para reforestar en la zona. Este trabajo se llevó en conjunto con Copetel, bueno, contanos cómo fue ese trabajo de llevar adelante, bueno, la instalación de este equipamiento que contás, y a la vez, bueno, el trabajo de llevar internet a otros lugares de Copetel, ¿no? Sí, particularmente para esta locación, nosotros para recibir la imagen necesitábamos, lo podíamos hacer a través de tener internet en el lugar, cosa que no había, o con otro sistema punto a punto que habíamos previsto, de hecho tenemos las antenas, pero bueno, justo coincidió que Copetel le venía bien ese punto para poder, con el tiempo, brindar el servicio de internet a la zona de Ñorquinco, no me voy a meter a explicar eso, la verdad que no me compete, pero lo que hicimos, y junto con los chicos de internet, y la parte técnica de ellos, que estuvo buenísimo el trabajo, fue elegimos el lugar, trabajamos juntos en subir los paneles, todo el trabajo sucio, digamos, y después el laburo fino de la conexión y eso, también lo hicimos en conjunto, así que quedó ahí un punto interesante, no sólo para nosotros, sino también para la cooperativa. Entonces, un nuevo punto para detectar y llegar más temprano, en el caso de que haya fuego en la región y mejor comunicación. Claro, el objeto de los sistemas de alerta temprana es esta, de poder detectar o que nos comuniquen lo más rápido posible, de manera que, ante una columna de humo, lo que ocurría históricamente en esa zona, es que si alguien detectaba una columna, capaz que alguien que venía circulando por la ruta 6, allá al fondo, necesitaba llegar casi hasta Bolsón para tener señal, o ir hasta el lado de Maitén para avisar en Maitén, para que de Maitén nos avisen, o un poblador que tiene handy, tenía que ir hasta algún punto que pueda llegar hasta Maitén, bueno, esto facilita todo eso y hace más rápido el proceso, de manera que nosotros lleguemos lo más rápido posible al foco de incendio y con eso intentar de que no crezca y se hagan esos monstruos que están pasando últimamente. ¡Gracias!